Tanto cuento Tanto cuento Tanto cuento Etiopía Son sus raíces El principio De la humanidad En estos días Manténganse fuerte En estos días Pronto huirán En estos días Verán el Prichur Viniendo de la tierra de Buda Sus fundaciones están en las montañas Siguen a León Espero algún día Viven Las puertas de Zayón Y en estos días Está profesado De la venida De su majestad Y en estos días Sonarán las trompetas Y en estos días Ya es hora de encontrar Ya es hora de buscar No te confundas en los sueños De la gran papilón Siguen la fe De lo que siento Y no en la ilusión En estos días Ojos de fuego En estos días En estos días Pie de bronce Y en estos días Cabello de gobea De los reyes Ailes en la ciudad Ailes en la ciudad Busca lo que te falta Ailes en la ciudad O Rastafari O Rastafari